Hola amigas y amigos saludos vamos dar nuestras oraciones para bendecir el país de Venezuela y así librarnos de las oscuridad y de la maldad bueno comenzamos. Jesucristo, Señor nuestro, acudimos a ti en esta hora de tantas necesidades en nuestra patria. Nos sentimos inquietos y esperanzados, y pedimos la fortaleza como don precioso de tu espíritu. Anhelamos ser un pueblo identificado con el respeto a la dignidad humana, la libertad, la justicia y el compromiso por el bien común. Como hijos de Dios, danos la capacidad de construir la convivencia fraterna, amando a todos sin excluir a nadie, solidarizándonos con los pobres, y trabajando por la reconciliación y la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y el encuentro, para que juntos construyamos la civilización del amor a través de una real participación y la solidaridad fraterna. Tú nos convocas como nación y te decimos, aquí estamos Señor, junto a nuestra madre, María de Coromoto, para seguir, el camino emprendido y testimoniar la fe de un pueblo que se une a una nueva esperanza. Por eso todos juntos decimos, Venezuela. Vive y camina con Jesucristo, Señor de la historia. Amén. Comparte esta petición a tus amigos para que llegue en todos los rincones del mundo.